Vamos, creo que sí, vamos, loquito, partí también su parte ya, como Santa Catitón, claro que sí, ah. Tienes tanto grandes amigos como dice. ¡Uy! ¡Última tata! Y este es un éxito. Y llegó el patinito, el caminito se le tolera, mi gente. Oye, está mucho en mi logo. El pueblo que mi piensa es que te levanta En el pueblo que me llama a la hora Pero el pueblo que mi vida se levanta En ese caldo ha sido explotado Ay, mi caminito Ay, mi caminito Ay, mi caminito Ay, mi caminito El pueblo que mi vida se levanta En el pueblo que me da dorado Le pregó que mi vida se levanta Ay mi caminito, ay mi caminito Ay mi caminito, ay mi caminito Yo quiero que te haya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para entregarte cosas muy lindas Ese camino no equivocado Yo quiero que te haya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para entregarte cosas muy lindas Ese camino no equivocado Yo quiero que te haya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para entregarte cosas muy lindas Ese camino no equivocado Es lo que le digo Es lo que le digo Es lo que le digo Ay mi caminito, ay mi caminito 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 El chico de las muertas Yo quiero que te haya amaneciendo Para tenerte junto a mi caminito Para tenerte junto a mi lado Para entregarte cosas muy lindas Ese camino no equivocado Yo quiero que te haya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para tenerte junto a mi lado Para entregarte cosas muy lindas Ese camino no equivocado Yo quiero que te haya amaneciendo Yo quiero que te haya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para entregarte cosas muy lindas Ese camino no equivocado Yo quiero que te haya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para entregarte cosas muy lindas Ese camino no equivocado Buenas Bernetes y Sechina Flores Cariño, buenas Bernetes Sí, papito Mira qué buena Buenas, buenas tardes, bonitas La gente de Totoritas Totoritas Gracias, Yeire Oye, Luisito, sabor rubi con cariño Lo quito para ti Y su amor, Daniel Y su niñita, la bella Yeire La que mata en la casa No, claro, no sabes No, no, no Lo quito para ti No, la bebé Que viene presa salvaje Es la que mata ¡Epa! ¡Bili! ¡Bili, bili! ¡Buena, José, ma! ¡Buena, gente, Rico, Mayoba! ¡Vamos a leer los visores! ¡Bili! 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 Sácalo, sácalo Tony, sácalo. No, 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 sácalo el mame y sácalo el mame. Eh, eh, sácalo el mame, sácalo el mame. El Cusi Cusa, rojo corazón. Sí, mamita, te quiero, te espero, te espero, te quiero. Rojo tu macho, rojo tu macho. Cuando te vi partir todo cambió de aquí. Te quedó formando aquí llorando que infeliz. Vamos, Pairo Joel, el rey del tanque y el de Rico Xoce. Vamos, Marquitos Solterito. Mi amor, regresa a mí. No tengo ser muy feliz. Todo lo debo a ti. Solo soy para ti. Te quiero, te quiero, te espero, te espero. Tú sabes que me llamo porque te espero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Acaba con la duda que me muero. Aquí estoy, esperando por tu amor. 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 Cuando te vi partir todo cambió de aquí. El cielo. Por todo hay grito, llorando, que infeliz Mi amor, regresa a mi, yo tengo, ser muy feliz Todo lo debo a ti, solo soy para ti Te quiero, te quiero, pero, te quiero Tú sabes que te amo porque te quiero, sincero Te quiero, te espero, acabas con la duda que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te espero, tú sabes que te amo porque te sincero Te quiero, te espero, acabas con la duda que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Y para Tiago, feliz cumpleaños Cumpleaños Después de haber dejado, yo quisiera volverte a amar El tiempo que ha pasado y sin ti No vuelves a amar Entreños tus labios No, no, no Carices y besos No, no, no Esto renacerá Si tu Me vuelves a amar Entreños tus labios No, no, no Carices y besos No, no, no Esto renacerá Si tu Me vuelves a amar Gricel, no, no, no Gricel, Gricel, Gricel Esto renacerá si tú me vuelves a amar Mira que rico, mañana somos Papi, Chucky Para seguridad fue mi Díselo, eh Después de haberte recado yo quisiera Volverte a amar El tiempo que ha pasado y sin ti No puedo estar Extraño, no, no No, no, no Si tú me vuelves a amar Extraño, no, no No, no, no Si tú me vuelves a amar ¡Esto renacerá si tú me vuelves a amar! Extraño, no, no ¡Esto renacerá si tú me vuelves a amar! Extraño, no, no ¡Esto renacerá si tú me vuelves a amar! ¡Esto renacerá si tú me vuelves a amar!